Candy, Candy, Candy Candy, 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 Candy Candy, Candy , Candy, Candy, Candy En los baños 트�aser No hoy en .31 Se hace la boba , sabe lo gue le con biene Su ave la le da money Cada vez que quiere Esta solita ya no quiere que la tele Mucho la quede un pa serio Pero ella le baile viene Pide que le escujen Que el pelo le descortene Que la encadenen Que en la cama la此 entienden Em cuento Comentario se regao Ella gana por lo gao Al parecer Ella invita a ser, mantiene Me gusta lo Kiki Mati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo, en exceso Y en el proceso, me pide un beso Kiki Mati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo, en exceso Y en el proceso, me pide un beso Ella es diferente, no vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Un filo, una cerveza para entrarle Cambiarte, bailar todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tienen amiga lega que todas le envían Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que está huelgando en chamaquita Aunque la vea con carita de nenita Ya me dio pario, la proba Dicen que el novio está trancado En la calle por ese que anda bien loquita La abuela de la burra que es una angelita Y justo a todo que habla mal de su nietecita Aunque me dio la vira, huella no le importa Sigue con el barrilón y no se quita Quintinati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Quintinati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Sex y Mali Plan B Plan B, Plan B Loni, 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 Tum, Tum Y vamos pa' la calle El dúo del sexo en exceso Y nada más en exceso 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 Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta ¡Gracias!